Bienvenidos a la tercera entrega de la serie de videos sobre las pastillas Humbucker de Gibson. Ya analizadas las pastillas Humbucker clásicas de Gibson, valdría la pena conocer las modernas. Estas son la 490R, 490T, 496R, 498T, 500T, Dirty Fingers y las Signature. Las 490 son básicamente el modelo moderno de las 57 Classic, es decir, modificadas para tener un sonido más fuerte, con ganancia y reducidas en las frecuencias agudas, pero conservando el uso de los imanes Alnico 2. Su diseño es idéntico en ambas, R y T, que significan Rhythm & Treble, y la diferencia se sitúa en la cantidad de vueltas de cable de cobre que tienen para más o menos salida. La versión del brazo, la 490R, tiene menos salida que la contraparte del puente, la 490T. La 496 es una pastilla cerámica, también es llamada Hot Ceramic, pues tiene una salida alta y permite una ganancia igualmente alta. Esta pastilla es exclusiva para el brazo, se recomienda combinarla con una pastilla cerámica en el puente como la 500T o la Dirty Fingers. La 498T es un modelo exclusivo de la posición del puente, se llama también Hot Alnico, pues utiliza un imán Alnico 5, igual que la Burst Poker Pro. En este modelo, las bobinas tienen la misma cantidad de vueltas de cable de cobre, lo que aumenta sus frecuencias medias. Esto también significa un mejor sustain y distorsiones más fuertes, lo que las hace excelentes para Hard Rock. La 500T o Super Ceramic es una pastilla que usa imán cerámico y tiene una alta ganancia y salida. El imán cerámico en una pastilla significa una mayor salida y una ganancia mucho mayor. Esta pastilla solo está disponible para el puente y es considerada una de las mejores para Hard Rock llegando al metal. Finalmente, la Dirty Fingers es una pastilla que fue lanzada en los 70s, pero su popularidad ha sido tan buena que sigue siendo fabricada. Usa imán cerámico, pero no uno, ni dos, sino tres. Con esto se maximiza la salida y la ganancia, haciéndola la pastilla más hot de Gibson. Por ese motivo, es la pastilla que dominó la escena del metal en los 70s y los 80s, hasta la llegada de sistemas activos con preamps integrados. Esta es una pastilla que no se recomienda para aquellos con intención de tocar muy suave. Fuera de estas pastillas, Gibson ha lanzado versiones Signature de Tony Iommi y Angus Young. Estos sets son muy particulares y creo que se debe hacer un video aparte para cada uno de ellos. Si te gustó el video y aprendiste algo, deja tu like, comenta y comparte. Si no te gustó el video o no aprendiste nada, dale dislike, funciona también. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.